una entrevista más con un integrante de la caravana a su nombre mi nombre es wilmer alexander lópez papi que fue lo que le pasó no papi porque tratamos cruzar papi nos tiraron con una una granada de frijológeno de esas granadas bien que apestaban a puros frijoles papi eso fue una masacre papi nos tiraban a quemarropa papi se le están saliendo los mocos así fue del golpe papi mira me hicieron una cortada papi que me de la frente hasta la rodilla papi me tuvieron que coser papi cuántas puntadas le hicieron me hicieron 12 puntadas papi a no menos como unas 15 papi esto fue una masacre papi me hicieron bastantes costuras en mi frente papi todo mi hermoso rostro me lo destruyeron papi mira papi como estoy papi mira el ojo cuando lo tengo no lo puedo abrir papi está bien hinchado papi una operación por más por más de una hora a no fue menos dos horas papi sí papi y cómo se siente no pues mírame aquí grave mira mi ojo casi se me cierra papi pero si las autoridades de méxico les dijo que no cruzarán sí yo sé papi pero no nos hacemos caso a nadie papi a nosotros nadie nos manda papi pero es que ya de aquel lado eso fue una masacre papi cómo se siente no papi pues ahorita me siento como si 100 trailers me hubieran matado papi muy feo mucho dolor papi quiere mandar algún mensaje algún familiar pues sí papi a mi tía ella de mi tía no se olvide de nosotros tía es ella es la mamá de donde de don astrón sí papi ella es hondureña también don astrón o don altrón es que en el sabor le decimos don astrón este pero es tía de nosotros porque ella también es de honduras papi oiga y también tiene nombres así como medios artísticos medios como ustedes o sí papi nos ponen los nombres en inglés porque cuando crucemos para la usa papi no batallan los gringos para darnos el asilo papi por eso nos ponen los nombres así papi bueno pues que tenga buen viaje y que se le curen esas heridas muchas gracias papi hasta luego papi algo más que quiera decir no papi es todo y muchas gracias por su entrevista papi oiga papi usted para qué televisora trabaja papi para frijol tv ay no dios mío nos vemos papi gente les quiero hacer un comentario la cosa es que no estén utilizando a los niños como escudo humano no sean mugres no sean basura protejan a los niños ellos no tienen la culpa ustedes se los están trayendo nada más para tomar ventaja de ellos porque piensan que el gobierno los va a ayudar porque trae niños pero no los usen como escudos humanos eso es una basura que dios los bendiga y échenle para adelante